¿Y qué representa este tablero? Bueno, todos los trabajadores asegurados tienen una prestación económica que les cubre los periodos de enfermedad, quiere decir que cuando un trabajador asegurado se enferma va a ver al médico, el médico le recomienda un descanso para poderse recuperar o para seguir su tratamiento y entonces el trabajador recibe un subsidio económico que le permite contender con ese tiempo sin una merma de su ingreso y por otro lado también se notifica el patrón para que no haya una pérdida de empleo. Entonces, estas incapacidades se vigilan de manera muy importante porque es un subsidio económico y la podemos ver a nivel nacional y aquí lo que ven son las enfermedades respiratorias y ven este pico muy grande que está aquí, esta es la epidemia que estamos viviendo y estas dos líneas de aquí abajo es lo que veríamos si no hubiera epidemia de COVID. Entonces, se ve claramente cómo este sistema es muy sensible a esto.